Y nos quedamos hablando de las cosas que dijo Durán Barba con los intendentes que nos acompañan. No sé si quieren seguir hablando. No, 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 estamos bien. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Está con nosotros, dijimos, Gabriel Cato Podis, es el intendente de San Martín, peronista. ¿De Perón? Sí. Y Jorge Macri, intendente de Vicente López. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿De Macri? De Macri, Macri. De Macri. Hay bastante leyenda urbana sobre la gente que está muy mal en el Gran Buenos Aires. Hay datos, aumentaron las demandas de los comedores escolares, de los comedores parroquiales. Los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires le mandaron una carta a la gobernadora diciendo que aumentó el delito en general y el narcotráfico en particular. ¿Cómo está en Vicente López? Bueno, para nosotros el tema de la seguridad es una prioridad. No vemos un agravamiento de la situación respecto de lo que fue el año pasado. Sí vemos, y esto me parece que es importante, un gobierno muy comprometido a nivel provincial y que por primera vez, y Gabriel lo ha vivido también en mucho tiempo, sentimos que se acompaña el esfuerzo de los intendentes. Los 3.000 millones de pesos que la provincia pone a disposición de los intendentes para acompañarnos en inversión de seguridad es relevante. Vicente López, estamos haciendo un gran esfuerzo. Hemos crecido mucho con la policía local. Hemos inaugurado ocho destacamentos que nos permiten básicamente no tener a la policía local en las comisarías, sino construir una presencia distinta, más cercana al vecino, que le permite al vecino acercarse a un destacamento que no le da miedo, que no es cerrado como es una comisaría habitualmente. Tenemos casi ya 800 cámaras, 100 móviles, pero sin ninguna duda esta sigue siendo la gran deuda que tiene la provincia de Buenos Aires junto a la inclusión. Y en realidad, las dos son parte del mismo problema. Porque en la medida que la provincia de Buenos Aires siga teniendo la mitad de los chicos que van a escuelas públicas que no terminan el secundario, con que algunos de ellos elijan el camino equivocado y se transformen en los soldaditos del narcotráfico, porque esos chicos no tienen porvenir, no tienen mirada de futuro, no tienen contención y no tienen afecto, va a ser muy difícil resolver el problema. Entonces yo creo que en realidad uno tiene que trabajar con más presencia policial, con todo el esfuerzo que hacemos los intendentes, pero tenemos que volver a poner la mirada en un sistema educativo que genere en serio oportunidades y proyección. ¿Situación de San Martín? En los dos planos iguales, ¿no? Sí, es la realidad de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que podemos coincidir que el gobierno de Macri encontró un gobierno con muchos temas por resolver. Nosotros creemos que las estrategias que se están llevando adelante para resolver esos problemas no son los correctos. Creemos que deberían haberse encarado los temas, los problemas, cuidando mejor el salario, cuidando mejor el empleo, cuidando mejor el mercado interno. Nos parece que es un gobierno que funciona con dos velocidades, con mucha velocidad, con mucho apuro para eliminar retenciones, para aplicar tarifas, para abrir importaciones, pero con proyectos de ley como la reforma del impuesto a la ganancia o la devolución del IVA a la canasta que todavía esperan. La verdad es que estamos preocupados, preocupados por la situación de la seguridad, preocupados también por la cuestión social. ¿Usted percibe que en estos cinco meses hubo un agravamiento o que las cosas están más o menos... Las pymes en San Martín la están pasando mal. Les subieron las tarifas, les abrieron las importaciones, hay un contexto de retracción y de parate de la economía, los clubes de barrio están en la calle, las universidades protestan y reclaman por una situación que realmente es compleja. Y la verdad que en eso los intendentes vamos a seguir estando siempre resolviendo y poniendo los problemas de la gente en la agenda pública. En mi caso yo he multiplicado por 12 el presupuesto de seguridad, pasé de 100 cámaras a casi 800. Todos los días estoy preocupado y haciendo inversiones en materia de seguridad y en presencia del Estado en los barrios más necesitados de San Martín. Sí creemos que hace falta en materia de seguridad una política nacional, provincial, mucho más integral, mucho más fuerte, mejor coordinada y que realmente nos encuentre trabajando juntos para combatir el narcotráfico. En esa pelea los intendentes del peronismo y de la Provincia de Buenos Aires nos van a encontrar con la gobernadora trabajando codo a codo, cuerpo a cuerpo. ¿Está bien la gobernadora? La gobernadora tiene una vocación de diálogo con nosotros, ha planteado siempre una gestión abierta a escuchar, creo que está comprometida con los temas. Tal vez en algunas cuestiones me parece que tiene un diagnóstico no del todo preciso sobre la complejidad y la gravedad. Por ejemplo, en materia de seguridad, en narcotráfico, me parece que son temas que hoy requieren desde la provincia una política todavía más clara, una hoja de ruta más clara de hacia dónde se quiere ir. Una cosa que se escucha, Macri, y le pregunto si es así o no, es que Cambiemos llega a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires de modo bastante inesperado para casi todos, da la impresión que también para mucha gente de Cambiemos, y están haciendo el curso de aprender cómo es la complejidad de la provincia gobernando. Estos cinco meses todavía a alguna parte del gobierno provincial y quizá alguna mirada del gobierno nacional no termina de entender ese mecanismo tan sofisticado. No, yo no coincido. Primero me gustaría responder algunas de las cosas que decía Gabriel. Me parece que este gobierno ha hecho todo lo que se puede hacer rápido sin ley y hay que ir a algunas leyes en el Congreso, pero también hay un millón doscientos mil chicos que tienen hoy Asignación Universal por Hijo que no estaban incluidos antes de que Mauricio Macri llegue. Plantear que las retenciones no es generar empleo y bueno, habría que ver las economías regionales como estaban. No es devolverle capacidad a los grandes grupos. El agro en la Argentina son pequeños productores que generan radicación y empleo en todos lados. No es una mirada a los poderosos. El plan Sumar hacía seis meses que estaba en deuda por el gobernador Scioli. Seis meses. Los mismos intendentes del Conurbano nunca levantaron, que hoy critican a María Eugenia, no levantaron la voz por un atraso de seis meses del plan Sumar. El programa Envión, los técnicos, los equipos técnicos del programa Envión, que es una herramienta de contención de chicos notables, estaban cobrando tres mil pesos por mes. Ese era el modelo del que los intendentes del peronismo, donde desgraciadamente en esa mirada está también la de Gabriel, no se quejaban del candidato a presidente que tenían. Imaginar que nosotros podemos resolver años y años de postergación de la provincia y defectos del gobierno que nos deja con distorsiones profundas. En cinco meses, mágicamente es imposible. Como dijo Jaime, y coincido, nadie llega a gobierno queriendo dar malas noticias. Ninguno de nosotros. Nos pasa de manera cotidiana. Pero la verdad es que la complicación que había y la complejidad... Hoy la gobernadora del Congreso hizo un planteo notable. Y me parece que acá el peronismo tiene que hacer una autocrítica. La provincia de Buenos Aires recibe de coparticipación 5 mil pesos al año por habitante. El promedio del resto de las provincias del país, 20 mil. Algunas hasta 40 mil. Han gobernado en tándem nación y provincia durante veintitantos años. Nunca un gobernador peronista se plantó frente al reclamo de la coparticipación o de los recursos del Fondo del Conurbano, como lo hizo hoy María Eugenia Vidal. Sin plantear ningún sisma político respecto a nuestro presidente. Eso es un espacio político muy adulto. Hoy lo escuché a algún intendente, no voy a dar el nombre, porque fue en una reunión privada previa cuando la gobernadora expuso estos números. Dijo, y la verdad no nos animamos. Entonces, hoy animarse, sí, a hacerle estos planteos como si la gobernadora tuviera una responsabilidad respecto al narcotráfico. O si la problemática de postergación de cientos de miles de chicos que no han terminado la escuela fuera una responsabilidad de un gobierno nacional y provincial que llegó hace cinco meses, me parece, cuando menos, superficial y un poco irresponsable. Sí, Jorge sabe muy bien que he tenido posiciones muy críticas con el gobierno anterior, así que con la misma firmeza que le reclamé al gobernador anterior, muchas de estas cosas lo hacemos, y como dije, con mucho respeto por el trabajo, por la tarea que viene llevando adelante la gobernadora, que realmente está asumiendo una provincia con muchos temas y con muchos problemas por encarar. Pero no hay duda que en estos seis meses la situación social se empeoró. Un millón cuatrocientos mil más de pobres, trescientos cincuenta mil más personas indigentes, clubes de barrio que están realmente con situaciones críticas. La verdad que no creemos que ese sea el camino, y sí, estamos convencidos de que las medidas se podrían haber tomado con otra gradualidad, se podrían haber tomado midiendo las consecuencias de otra manera. Creemos que se han tomado decisiones a favor de unos pocos, con mucho apuro, y para aquellos que no podían esperar se les está pidiendo paciencia y tiempo. Por supuesto que en seis meses este gobierno no tenía que resolver, ni tenemos que exigirle que resuelva los problemas estructurales que tiene Argentina. Lo que pretendemos es que en estos seis meses no solo no se agraven, sino que nos marquen alguna orientación. De vuelta, esto no quiere decir que en la tarea de gestionar fondos, como los que son del Fondo del Conurbano, para la infraestructura de la provincia, para la salud de la provincia, para la seguridad de la provincia, vamos a estar. Estuvimos cuando se aprobó el presupuesto y la discusión de la ley de endeudamiento, fuimos los intendentes del peronismo los que nos comprometimos con la gobernadora en esa tarea. Esto no quiere decir que cada vez que la gobernadora tome la decisión de encarar una reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio Público, vamos a estar acompañándola. Y en cada decisión en la que esté puesta la prioridad en la primera infancia, la seguridad, las obras de agua y cloaca para nuestros barrios, los intendentes del peronismo vamos a estar acompañando como lo hicimos en cada decisión. Lo que no quiere decir es que en seis meses de gobierno podamos discutir y nos obliguen a compartir decisiones que claramente creemos que son equivocadas. Tienen bastante para decirse. Pero nos respetamos mucho. Además somos vecinos. Vecinos de municipios. Al ladito, claro. Compartimos primera junta constituyentes. Y somos intendentes que estamos comprometidos con todos los temas. No estamos mirando Jorge en Vicente López, John San Martín, si los temas de seguridad o de saneamiento, obras hidráulicas, nos corresponden o nos corresponden. La verdad que desde el primer día asumimos el mismo día hace un poco más de cuatro años y nos hemos hecho cargo de todos los problemas sin preguntarnos de qué competencias son. Gracias a los dos. Gracias. Muy amable. Y mucha suerte. Nosotros venimos en un par de minutos. Vamos a contarles algunas cosas de la ley que se votó en el Congreso, la ley que mañana va a ser vetada de alguna cosita del gobierno y los gremios, pero sobre todo vamos a charlar en un rato con Héctor Yamis sobre Argentina y el mundo y la chance de que seamos campeones del mundo y pongamos a Malcorra la canciller en Naciones Unidas. Así lo vemos. Ya venimos. Los que lo conocen saben que...